Me da mucho gusto darme una más cordial bienvenida a nuestros buenos amigos de AXEDES y Aeroméxico. Muchas gracias Ricardo. Pues nosotros también muy satisfechos de esta nueva alianza, de el crecimiento que ha tenido Aeroméxico, bueno va con esta oportunidad de financiamiento a colocar los productos en el mercado que se han ido desarrollando. Como muchos ya conocerán, Aeroméxico sigue creciendo en la flota de aviones, con una edad promedio líder en el mercado, líder en Latinoamérica. Y bueno, los destinos que ahora son la cobertura, incluyendo Sky Team, con la alianza grandiosa de Sky Team de todas las aerolíneas que la componen, bueno pues prácticamente no hay ciudad, no hay aeropuerto en el mundo que no se esté cubriendo con esta alianza y con Aeroméxico. Entonces estamos pensando que si tenemos de repente un viaje exprés por alguna contingencia, alguna situación, una enfermedad o X, entonces quiere decir que ustedes acceden y Aeroméxico Andares trabajan en equipo para facilitarle y resolverle, estoy hablando de una hora y media, dos horas, decir ya tengo mi web, y me puedo ir en este momento y no tengo problemas con el líder. Así es, son 30 minutos el tiempo de espera después de entregar la documentación, es realmente sencillo, no son trámites engorrosos ni mucho menos, se hace la cotización del producto o servicio que se esté solicitando, se esperan nada más esos 30 minutos de preautorización, se autoriza y bueno pues ya está, ya se entrega. No hay cuotas extraordinarias ni nada, ya todo está ahí incluido en el costo que se le ofrece al cliente. Con accedes realmente, una pueden anticipar, porque como bien mencionaba Toño, si hay una promoción el día de hoy, a lo mejor no tienes la liquidez en ese momento para venir y comprar contado o no tienes la capacidad en ese momento con la tarjeta de que esté libre la línea. Entonces puedes tramitar tu financiamiento y no importa, o sea, si era una tarifa especial o fue una venta nocturna o un outlet o algo así, donde siempre hay precios muy, muy buenos, ese día aprovechas y el mismo día puedes estar viajando. O sea, es otra ventaja también, que no importa cuándo lo tramites y cuándo vas a viajar. O sea, lo puedes tramitar el día de hoy y hoy mismo viajar o anticiparte a lo mejor para el verano y con un precio mucho más barato, porque si lo haces con anticipación la tarifa va a estar mucho más abajo que si te esperas a lo mejor a un mes antes que va a subir la tarifa, no vas a encontrar a lo mejor la ruta que querías, ni si vas a hacer a lo mejor una conexión, pues ya no hay a lo mejor esa conexión, ¿no? Entonces con el financiamiento puedes programar muy bien tus viajes, programar los congresos, los médicos, por ejemplo, que quieren organizar un congreso, pues pueden invitar con esta opción a la gente que va a participar, porque muchas veces no tienen esa liquidez de momento y sí quieren ir, se quieren actualizar y cómo lo hacen, entonces le estamos dando una súper oportunidad. Claro. ¡Gracias!